Amigos, acaba de ganar la Argentina en Los Ángeles 3 a 1 a Costa Rica, un partido que se presentó más complicado de lo previsto, ganaba el equipo Tico, ganaba Costa Rica el equipo de Gustavo Alfaro 1 a 0 con gol de Manfred Ugalde, este chico de 21 años que juega en el Spartak de Moscú, que lo hizo girar a Otamendi, le ganó en velocidad, aprovechó el rebote de Walter Benítez del arquero que debutaba hoy en la selección argentina tras el remate de Zamora desde la izquierda, un remate cruzado, un rebote corto, llega tarde Otamendi, también paga en el cruce Cuti Romero de un equipo argentino que fue rescatado por Di María, hoy el poder de Angelito Di María ante la ausencia de Messi se transformó en el jugador más determinante de esta doble fecha de eliminatoria para la selección argentina y hoy sobre todo porque la Argentina se va perdiendo 1 a 0, armó una formación ultra ofensiva, Escaloni hoy, puso un ataque con Di María, con Julián que no jugó un buen partido, con Garnacho, el de la foto, dejó pasar la oportunidad Garnacho, le pasó el tren, llegará a la Copa América con su chapa y con el gran nivel que exhibe en el United porque hoy lució apurado, lució individual, no le salió una y es lógico que también ocurra esto en alguien que es muy joven, que tiene que insertarse en un equipo campeón del mundo y en el que necesita demostrar todo en un partido y hoy no le salió nada a Garnacho, por eso es que se plantea el interrogante y la duda de si podrá ir a la Copa América, bien estuvo el técnico argentino en no quitarlo antes, en darle un buen margen de tiempo para que le aparezca su jugada, es cierto lo marcaron de a 3 en una, bien escalonado, Alfaro atento a tomar ese tipo de recaudos para que por supuesto Garnacho no pueda tener espacios por su banda para explotar su aceleración y su potencia, pero es todo de Di María, primero porque hace un golazo de tiro libre ante Keylor, ya lo había anunciado antes, por momentos Keylor rescataba a Costa Rica, tuvo una muy buena tapada sobre Otamendi, un cabezazo en el primer tiempo, el arquero del Paris Saint-Germain que fue compañero de Fideo allí y a pesar de ello Di María se la pone en el ángulo para el empate de la Argentina en el comienzo del segundo tiempo. Después eso encendió Di María, dinamizó a Nahuel Molina que pasó mejor, a Lo Celso que no estaba bien en la primera parte y mejoró, tirado como un interior derecho a perfil cambiado con la zurda, mejoró Enzo Fernández en la segunda parte y llegó el gol de Alexis McAllister en una jugada donde apareció Tagliafico para llevársela con el hombro, el palo y Alexis para marcar su segundo gol en la selección argentina, le había hecho un gol a Polonia en la Copa del Mundo. Entra en la cancha Paredes para darle más contención al medio, aparece en el partido Depol que hoy arrancó desde afuera pero que es un jugador que motoriza al equipo. Cuando decimos que Depol es un jugador insustituible es porque le da compostura al equipo también para la presión. Yo noté que en la primera parte la Argentina estaba descompensado cuando presionaba con McAllister, con Enzo y con Lo Celso. Un tridente de mucha calidad, de 3-10, agrupados en el medio y de una amplitud que por supuesto la debía dar Garnacho y la terminó dando Di María cuando se cerraba por adentro. Floja presentación de Julián, un Julián atado que no sacó rédito de esa presión inicial tan fervorosa que él tiene y sí le saca provecho a su rato en el partido Lautaro Martínez. Lautaro Martínez vuelve a hacer un gol en la selección argentina después de 800 minutos, 15 partidos que no marcaba en septiembre del 2022 en la previa del mundial con Honduras. En la gira por los Estados Unidos también había hecho su último gol con la selección argentina, se había molestado por alguna crítica más en Italia con Costa Curta que lo había cuestionado porque en el Inter no aparece en los partidos decisivos, una infamia, una mentira y también él estaba tan molesto como que el banco argentino respiró aliviado cuando apareció el gol de Lautaro Martínez. Hay un gesto de Pablito Aymar como agradeciendo que le aparezca el gol a Lautaro Martínez. Esa es una muy buena noticia porque el toro estaba errático en la selección. Como lo está Julián, es llamativo y es singular que el gol le aparezca a cualquiera en la selección, que el gol llegue por decantación de ratos, aunque este no fue un partido del mismo tono que el del Salvador con tanto juego interior, lució más espeso lo de la Argentina y debió ser llamado Di María para el rescate de la selección argentina. Esto es lo que encuentro como virtud del equipo. Primero la rebeldía de sobreponerse a lo que era un papelón perder con Costa Rica. Costa Rica es un país de 5 millones de habitantes que tiene en dos argentinos, en Claudio Vivas y en Gustavo Alfaro, el conocimiento necesario para una generación joven. Está apuntalada por Keylor, está Campbell, Joel Campbell, como sobrevivientes de aquella generación dorada de Costa Rica del 2014. Ya se retiró Celso Borges, Brian Ruiz y los mejores de aquella revelación del Mundial de Brasil. Este es un equipo nuevo, es un equipo joven, pero fue un equipo intenso que aguantó un tiempo a la selección argentina. Ya cuando en la segunda parte el equipo logró abrirlo desde los goles y desde, insisto, el factor Di María, ya a Costa Rica se le vieron las fisuras, se le vieron todos los defectos. Pudo aparecer un cuarto gol sobre el final de Nico González en una jugada en la que él entendió en la definición que el gol llegaba y no hizo más esfuerzo por terminar de meterla y un buen ingreso de Valentín Carboni, el joven comprado por el Inter que estuvo en la sub-20 en el campeonato del mundo y que aprovechó la oportunidad con un buen remate. Carboni, Barco, Bonanotte, Valentini, Garnaccio. Puedo incluirlo a Garnaccio en esa generación de jóvenes, muchos europibes que ya formaron parte de la generación joven de la Argentina en mundiales, en sudamericanos, en preolímpico, que aspiran a un lugar en la Copa América. Ya no quedan más exámenes hasta que Scaloni determine la lista previa a la Copa América y después sí habrá un ensayo con Ecuador ya en los Estados Unidos a días de la competición. ¿Qué hará con este hombre? ¿Qué hará con Garnaccio? ¿Se aferrará a lo que le dio en los entrenamientos? Que tal vez sea puertas para adentro, una mirada más positiva de la que vimos todos esta noche en el Coliseo de Los Ángeles? Un Garnacho errante o por ahí porfiado y por ahí pecando de exceso de individualismo y un equipo que tampoco lo ayudó demasiado porque la Argentina, más allá de que a mí me gustaron algunos buenos ratos de Enzo y que en el segundo creció el Ochelso, no tuvo el comportamiento, el nivel y la presión a la pérdida de la pelota que había exhibido el último viernes frente a El Salvador. Los centrales de la Argentina que no estuvieron bien en la primera parte, mejoraron en la segunda. Tagliafico correcto, Molina bien en la segunda parte pasando y dándole amplitud a un Di María sensacional. No te vayas Fideo, le quedan tres meses a Di María en la selección. Ya él, convencido de los pasos que da, tendrá su The Last Dance en los Estados Unidos en la Copa América. No habrá juego olímpico pese a que Mascherano lo invitó y se lo propuso y en horas Guadías de recibir una amenaza pesada, dura para su no retorno a central en una Rosario cada vez más densa y cada vez más espesa. Di María se encumbra como la gran figura de la selección de hoy con un golazo de tiro libre, con un córner en la salida que propicia el gol de McAllister y con una linda aventura bancando la embestida de dos para derivar a Depol y que Depol le sirva el ansiado gol a Lautaro Martínez. Se descargó Lautaro, apareció el primer gol de Di María de tiro libre en la selección argentina. Ante la falta de Messi siempre se habla del as de basto y vaya si fuera carta ganadora para que la Argentina devuelta la historia y termine ganándole 3 a 1 a Costa Rica en Los Ángeles en el cierre de esta gira de marzo que deja muchas conclusiones de las buenas y de las malas, de los buenos y mismos de siempre y de algunos que buscan imponerse y que no pudieron pisar firme en la selección argentina como para mí es el caso de Garnacho, jugador por el que apuesto, jugador top, jugador serie A. Lo vemos todos los fines de semana en el Manchester United, en el equipo de Ten Hag, pero aquí en la selección todavía no pudo imponerse y no pudo lucir como él mismo debe esperar y debe querer. Es lógico que esto suceda, hay ansiedad, hay deseos de mostrar todo el tiempo y hay deseos de insertarse en un equipo que ya tiene su comportamiento, que ya tiene su molde, que ya tiene su estilo y él debe incrustarse en el mismo. Les mando un abrazo grande, los leo aquí abajo por supuesto, reaccionamos al triunfo de la Argentina, 3 a 1 sobre Costa Rica, lo que viene es la Copa América nada menos. Abrazo grande gente.